Hola amigos, les traigo esta noticia y es que el día de hoy en Ciudad de Guatemala una excursión con mirantes nicaragüenses sufrió un atentado. Se sabe que hay dos muertos, esto acaba de pasar, fue a las 12 del mediodía. Vemos un video que está colgado. Bueno, fíjense que de esta noticia todavía no se sabe mucho, pero lo impactante es que hay dos muertos. Esto sucedió a las 12 del mediodía, hace 3-4 horas. Los detalles que se saben es que fue en la capital de Guatemala, en Ciudad de Guatemala, fue en la zona 11, ahí en Guatemala es por zona, y que el nombre de la excursión es Yesenia, que sale desde Managua, desde San Cuba. Y pues los informes dicen que la mayoría son originarios de Chinandega, los que iban ahí en el bus, en la excursión. Se sabe que son alrededor de 60 personas nicaragüenses los que iban, y la gran mayoría van hacia Estados Unidos. Para que vean lo que nos está dejando la dictadura y el régimen, todas estas muertes no tendrían por qué ser, porque los nicaragüenses no teníamos necesidad de emigrar antes de 2018, la gran mayoría. Y pues todas estas muertes van a tuto del sandinismo y la dictadura sandinista. Hay que estar al pendiente de todo esto, porque el día de mañana podemos ser nosotros los que emigremos, y hay que ser empáticos con nuestros hermanos que van migrando hacia Estados Unidos por un futuro mejor. Esto fue todo, denle like, suscríbanse, compartan y hasta la próxima.